Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Les saluda Antonieta Arrecis en el podcast Entre Voces y Personajes. Este día voy a entrevistar a mi querido Pedro Samayoa. Por favor, Pedrito, cuéntanos, ¿quién es Pedro Samayoa? Bienvenido. Gracias, Antonieta. Pedro Samayoa Arenales. Pues, ¿qué te diré? ¿Quién soy yo? Yo soy psicólogo, psicopedagogo, aprendí de escritor. ¿Tienes proyectos? Hay algunos proyectos por ahí, algunos proyectos, más que todo literarios, profesionales, ya no porque estoy retirado, aunque sí trabajo en clínica virtual. Mencionaste en algún momento que tu alter ego es el cadejo. Así es. ¿Por qué es tu alter ego? Porque eso salió del colegio, de mis compañeros de promoción. El cadejo blanco es el que cuida a los bolos y yo como no tomaba o no era muy ducho para tomar, entonces yo era el que cuidaba o el que manejaba si era necesario. Conductor designado. Sí, entonces de ahí quedó. ¿Como el cadejo? Entre otros apodos, el cadejo. Y tienes un proyecto con este nombre, ¿no? Tengo una columna en Gaceta que se llama La Cueva del Cadejo. El proyecto empezó como un blog personal durante la pandemia y lo iba alimentando y después que me invitaron a Gaceta, pues ahí empezamos como La Cueva del Cadejo y ahora La Cueva del Cadejo se ha tecnificado más en un podcast para Pelí. Para el Centro Pengotemana. Y La Cueva del Cadejo, ¿sobre qué es que escribes? ¿Cuál es la temática? Pues no hay realmente una temática fija, aunque obviamente tiene que ver con mi experiencia profesional y de escritura, pero no hay una temática fija. Hay una frasecita ahí que pongo en mi presentación que es una cosa lleva a la otra, entonces siempre sale a la mitad de algo, sale otro tema y... ¿Una conversación como normal entre amigos? Sí, ajá. Perfecto. Cuéntanos, ¿vas a ser un podcaster dentro de poco? ¿Estás trabajando en eso actualmente? Estamos en entrenamiento intensivo. ¿Y cómo te has sentido hasta este momento? Pues satisfecho porque al fin me voy a tirar al agua en algo que ya había pensado yo desde hace rato o hacer un podcast. Siempre, ¿cómo se llama eso? El pánico escénico a veces traiciona, pero ahí vamos caminando. Muy bien. Mi programa se llama Entre Voces y Personajes y aquí tenemos a un personaje increíble que tiene proyectos y que ha trabajado, como él bien lo dijo, de la escritura con su proyecto La Cueva del Cadejo. ¿Por qué La Cueva? Porque ya me dijiste por qué te pusieron El Cadejo, ¿no? Y es tu alter ego, pero ¿por qué Cueva? El primer blog que hice, muy básico, hace ya rato, tenía la intención de ser un espacio para conversar y había una cueva, me parece un lugar como la cueva de Bilbo Bolsón de Tolkien, ¿no? Ajá. Un lugar cómodo, agradable, íntimo, en donde se puede conversar tranquilamente sobre cualquier tema. Claro, y ahorita ya la imagen llega, ¿no? A quienes hemos visto las películas o hemos leído los libros de Tolkien, de cómo es el ambiente fantástico. Básicamente, entonces, tu proyecto inicial era como un podcast, un conversatorio también, solo que no a nivel como lo estamos haciendo en este momento, sino que tú ibas a escribir sobre esas conversaciones que tenías. Sí, conversaciones, o sea, yo le digo al Cadejo el alter ego porque como yo soy Géminis y además soy Timosh, entonces la locura es uno de los signos de ambos, de las características de ambos, de Géminis y Géminis. Entonces, depende de la inspiración, entre comillas, escribo muy formal, muy profesional, entre comillas, y a veces pues un poco, algunos delirios ahí. Yo escribo ciencia ficción y fantasía, entonces, pues ahí se suelta el Cadejo, ¿no? ¿Cuentos y novelas o...? No he llegado todavía a novelas. ¿Cuentos? Más bien cuentos, micro cuentos. Micro cuentos. Cuentos cortos, algunos más cortos que otros, pero más cuentos. Genial. La característica de los Géminis, porque yo también soy Géminis, es que... Mucho gusto, somos compañeros. Somos compañeros. Es que, bueno, yo cuando escribo, no tengo como una estructura, porque hay escritores que hacen como un bosquejo y entonces van de ahí. Y yo, por lo que te he entendido, si no es así, me corriges, es de que básicamente lo haces igual. Empiezas escribiendo algo y como que vas podándolo en el camino, ¿no? Como una plantita que va creciendo una ramita y de repente te sale otra y ya te vas por ese lado, sin perder realmente la esencia de lo que iniciaste. Sí, más o menos. En la columna de Gaceta, lo que intento hacer es como plantear preguntas. Que los que lean muchos o pocos, que lean, que se planteen preguntas, ¿no? No darles la respuesta intelectual a una temática, sino más bien dejar ahí interrogantes, preguntas. Y lo que he hecho, y en los cuentos también lo hago, es como una mezcla entre datos duros, más o menos duros, y elucubraciones un poco jaladas que como que se enganchan en el transcurso del relato. Dejas como estimulas al lector para que pueda reflexionar sobre su propia existencia. Sí, ese es un, ¿cómo se llama? Un defecto adquirido profesional, ¿verdad? Ajá. Porque, pues, como soy psicólogo clínico, entonces, pues, uno en la terapia no da respuestas, ¿verdad? No da consejos, sino más bien hace preguntas. Entonces, eso trato de plantearlo también, más que todo en las columnas, en los cuentos es otra cosa. Sí, en los cuentos ya va a ser más fantasioso, más... Pero siempre dejando como un mensaje al final del día. ¿Para quién van dirigidos tus cuentos? Yo creo que principalmente para mí. Genial. Porque, porque, obviamente, cuando uno escribe, o por lo menos cuando yo escribo, lo que escribo es mi propia vivencia, realidad, experiencia, y ahí se filtran cosas inconscientes, digamos, que probablemente solo yo entiendo. Y el lector, las personas que me han leído, pues, interpretan lo que conecte con su propia experiencia, ¿verdad? A veces, afortunada y otras veces no. Claro, y entonces se identifica. Porque muchas veces el escritor logra plantear, logra evidenciar o plasmar en unas cuantas letras algo que me pasó a mí, pero yo no sabía cómo explicarlo. Y eso es la comunicación lector-escritor. Me imagino que durante tus tiempos de trabajo como terapeuta, hay infinidad de historias también. ¿No has pensado como hacer algo relacionado con eso, contar sin contar? Lo hago a veces, o sea, es un poco complicado jalar la historia de otra persona un poco por respeto a la intimidad, aunque la persona nunca se va a dar cuenta. Pero sí, en el fondo, intento a veces conectar con experiencias que yo he tenido con pacientes. O sea, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Qué he pensado? Ese diálogo entre terapeuta y paciente, entre acompañado y acompañante, no solamente le sirve al paciente, entre comillas, sino también al terapeuta. Es un diálogo, es una relación dialéctica, digamos, entre dos personas. Entonces, más bien, más que referirme a lo que salga del paciente, me refiero a lo que el paciente ha despertado en mí, digamos. Y si un paciente que habla sobre algo que a mí me pasó, doy, digo yo, chica, eso también me pasó a mí. Entonces, eso revuelve el estanque y entonces empieza uno a preguntarse o a reflexionar sobre ese contenido. La contratransferencia que le dicen. La contratransferencia, exactamente. que con la que uno tiene que tener mucho cuidado. Exactamente. Para poder venir y dar el tema. Pero ahorita nos cambiamos de tema y nos pasamos para el lado psicológico. Ajá. Eso es lo que pasa en mis columnas. Columnas. Un claro ejemplo. Una cosa lleva a la otra. Y aquí, entre voces y personajes, estamos cambiando voces con mi querido personaje, El Cadejo, Pedro Samayoa, Arenales. Muy bien, Pedrito. A ver, ¿algún cuento, micro cuento que tengas o dónde podemos ubicar para poder leerte, para poder conocer más de ti? Pues principalmente en Gaceta. En Gaceta he publicado pues algunas columnas, ya ha ido como tres años ahí. Y también algunos cuentos me han publicado en algunas revistas digitales, Exocerebros, que es un proyecto 100% Chafín, de Marilinda Guerrero, que es una de las pocas personas, escritoras, escritores, que escriben ciencia ficción en Guatemala o ficción especulativa. Y también en otras revistas mexicanas, principalmente, me han publicado unos cuantos cuentos. Y en el último número de Códice también apareció un cuento mío. Y va a aparecer otro en esta nueva edición, espero. De Códice. Códice es una revista que promueve Centrope en Guatemala. Y vamos a encontrar cuento o micro cuento o poesía, ¿no? No, yo no escribo poesía. Yo me atreví a escribir poesía cuando era adolescente tardío. Ahora ya me da pena escribir poesía, ahora me da un poco de vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué adolescencia tardía? Tendría como unos 25, 26 cuando escribí algo de poesía romántica. Más bien inspirada, diría yo, copiando el estilo de Benedetti, que era de mis poetas favoritos. Pero se perdieron, se quedaron en manos de alguna persona a quien iban dedicados y se perdieron. De ahí se perdieron. Un par de poesías eróticas que salieron ahí. En ese momento. Sí. Pero poesía no. No es tu parte. ¿Algún micro cuento que nos quieras leer para compartirnos en este momento? Ay, alrededor de una noticia. Un payasito que apareció muerto. Y que al final resultó ser un miembro de la Mara. Pero ahí construí un cuento de línea y media, más o menos. 12, 15 palabras. Ahorita no recuerdo exactamente cómo era, pero así salen. Así salen. Muy bien. Pedro, pues entre voces y personajes, hoy hemos estado conversando. Y como dice él, de una cosa sale otra. Con Pedro Samaioa Arenales. Muchas gracias, mi estimado Pedro Samaioa Arenales. Esperamos con ansias tu proyecto, tu podcast. ¿Cómo se va a llamar tu podcast? ¿Nos puedes contar? En la Cueva del Cadejo. En la Cueva del Cadejo. Muy bien. Pues ahí vamos a estar atentos a tu primer episodio. Te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Y nos vemos pronto. Gracias, Antonieta. Igualmente esperamos escuchar tu programa. Muy bien. Pues entre voces y personajes, les saludo Antonieta Arrecis. Hasta la próxima.